Bienvenidos una semana más a Canadateca. Con el vídeo de hoy inauguramos una nueva sección dentro del mundo de OBD11, en la cual os voy a enseñar las nuevas apps de un click, ya sabéis, las que funcionan con créditos. Como el de hoy es el primer vídeo, vamos a ver las novedades presentadas en los últimos tres meses, mayo, junio y julio. Vamos a las aplicaciones. En los pasados tres meses han aparecido siete aplicaciones de un click. Una en el apartado de ajustes, como vemos aquí, y seis en el apartado de taller. En el apartado de ajustes lo que ha aparecido es el Headlight Notification. Significa que con esta modificación podemos desactivar la notificación de que tenemos las luces apagadas. ¿De acuerdo? Esto puede haber alguien que le interese. Esto tiene un coste de 10 créditos. En la sección de taller tenemos, tanto para la puerta derecha como para la izquierda, dos pruebas que nos permiten comprobar si el cierre de las puertas, el bloqueo y desbloqueo, funcionan correctamente. En este caso, el procedimiento lo que hace es bloquear y desbloquear tras doce segundos. Lo mismo para la tapa del combustible. Podemos comprobar que el bloqueo funciona y que después de doce segundos se vuelve a desbloquear. Luego tenemos esta opción de aquí, que es a coste cero, no cuesta créditos, que en teoría, por lo que pone aquí, nos permite reiniciar el sistema, la unidad de multimedia, que puede ser algo que nos puede interesar después de hacer algunas modificaciones a nivel de OBDLEVEN o incluso cuando el sistema se congela. Lo que ocurre es que esto, como vais a ver, no funciona. Da error. Yo no encuentro la utilidad de esta modificación, ya que recordad que la unidad se puede resetear manteniendo el pulsado de este botón aquí durante unos cuantos segundos. Luego tenemos el tipo de aceite. Es una modificación que también cuesta diez créditos. Lo que ocurre es que la descripción que pone aquí es un poco engañosa. Aquí nos dice que puede prolongar o reducir los intervalos entre cambios de aceite del motor. En realidad lo que nos permite es configurar el tipo de aceite que llevamos. Como veis, aquí habla del regular, que es el normal, para aceite normal, y el long life, el que nos permite circular hasta 30.000 kilómetros. De hecho, la modificación, si vamos aquí, es simplemente regular o long life. No nos permite cambiar los los intervalos. En realidad los intervalos los podemos cambiar en otra de las modificaciones que ya están disponibles hace tiempo. Es aquí, Oil Change Service Interval o Distance, que aquí podemos cambiar estas distancias. En este caso, en el caso del long life, dependiendo del tipo de conducción que llevamos, incluso la carga del motor, pues nos puede interesar acortar el cambio de aceite y hacerlo pues a los 15.000 a los 20.000 en lugar de los 30.000. Y por último, tiene una otra modificación que es la SAS Calibration, que cuesta 50 créditos, que es bastante más de lo habitual. SAS significa Steering Angle Sensor, es decir, el sensor del ángulo de giro. Esto es una modificación que nos permite calibrar el ángulo del volante en el caso de que, por ejemplo, hayamos desmontado las ruedas y las hayamos alineado y puede que el volante no nos quede centrado. Pues esta modificación nos permite calibrar el volante. Yo no lo voy a hacer. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Haré otro nuevo vídeo cuando haya modificaciones, que no sé si será el mes que viene. Bueno, ¿te acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Adiós!